Estoy haciendo esto en vivo porque esta revista que siempre está inventando de todo va a sacar una nota. Esta semana se publicó a través de la revista TV Notas, una noticia que además aseguraba que Michelle y Danilo Carrera habían retomado su noviazgo. Esta persona detalló que incluso ellos ya están pensando en tener hijos. Sin embargo, Danilo todavía tiene muchas dudas al respecto. Esta nota sí me preocupa porque esta nota a la persona que más la... más a mi hijo. Dentro de la revista se informó que Danilo tiene estas dudas. ¿Por qué ha visto el supuesto comportamiento que ha tenido Michelle con su exesposo? La oriunda de la Ciudad de México, Michelle Renault, quiere señalar legalmente a su expareja de haber cometido actos físicos y mentales en su contra. Que se está embarazada, que se está con ese... han inventado todo y nunca me ha importado. En esta revista la supuesta amiga mencionó, ella no deja que conviva con su pequeño, le da largas para cumplir con los días que le tocan a él y discutan por temas económicos. Josué se enteró que piensa causarlo de violencia. En estos cinco años, desde que quedé embarazada, siempre me he dedicado a hacerle un nombre al papá de mi hijo. Al respecto, Michelle no se quiso quedar de brazos cruzados. Por esta razón, a través de su cuenta de Instagram, le pidió a las personas que, por favor, no se involucre a su hijo en este tipo de noticias acerca de su vida privada. He ocultado todas las verdades porque lee mañana que Marcelo quiero que encuentre un hombre a quien admirar. Michelle explicó que ella, durante un momento, tomó la decisión de no hacerle caso a los rumores, pues ella considera que es una pérdida de tiempo. Pero sí le quiso poner un alto definitivo a todas aquellas noticias que involucren. La integridad de su hijo Marcelo. Siempre he permitido que mi hijo esté con él, sea como sea el papá. Los niños tienen que estar con su papá y con su mamá. Michelle afirmó que ella ama a su hijo Marcelo y que su papá también lo ama a él. La guapa actriz pidió que se respetara la privacidad de su hijo Marcelo. Y señaló que en este proceso todos y cada uno de los involucrados están aprendiendo. Él lo extraña por acciones que le asustaron mucho a mi hijo, pero por acciones por las cuales yo tengo que proteger a mi bebé. Algo bastante raro que parece que comenzó toda esta situación fue que en noviembre del 2021, Josué Alvarado comenzó a subir notas afirmando que extrañaba demasiado a su hijo. En este video, Michelle explicó los probables motivos por los cuales su expareja empezó a subir este contenido. Tu papá no es malo, pero cometió errores. Y esos errores, pues tienen una consecuencia. La actriz aseguró durante este video que está segura que este contratiempo se va a resolver muy pronto, asegurando que hay demasiado amor alrededor. Tal vez entre ella y su exesposo no, pero todo el amor que existe de Michelle a Marcelo y de Josué a Marcelo es demasiado. La actriz protagonista de la telenovela La Reina Soy Yo explicó que desde su embarazo hasta la actualidad, ella ha procurado mantener una buena imagen de su expareja. Con esto, la actriz echó para atrás todas aquellas declaraciones que aseguran que ella es la responsable de lanzar querellas legales en contra de su expareja. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en redes sociales. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.